Primero unas preguntitas para ver cómo está la cosa. ¿Cuánta gente aquí está trabajando en un proyecto con RxSuite? Vale, tenía ganas de preguntarlo. Yo tampoco. Vale, pero la idea es meterlo a medio o largo plazo. ¿Aquí hay gente que le gustaría meter RxSuite a medio o largo plazo? Digo, que le gustaría, ¿no? Yo uno. Vale. Pues bien, pues básicamente yo lo que había pensado es, como Sam me dijo que tenía 20 o 30 minutos, ¿no? En vez de venir aquí con unas diapositivas diciendo qué bonito que es RxSuite, pues es mejor lanzar una aplicación casi hecha e ir añadiendole cositas para que os deis cuenta un poquito de por dónde va la cosa, ¿no? No quería meterme en temas de arquitectura, pero más en temas, digamos, del fondo, ¿no? De la cuestión. Entonces, esta aplicación que me he inventado es de reservas de tenis, ¿vale? Y básicamente es un listado que se le puede añadir pues alguna reserva, ¿no? Y en la reserva me he inventado cositas. Básicamente va por aquí, ¿no? Hay dos text fields con el nombre y apellido. Aquí pone name last name. Os podéis imaginar lo que pasará, ¿no? Si escribo en el nombre y en el apellido. Muy parecido a Angular, ¿no? Y luego por aquí pues el número de juegos, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, a reserva. ¿Vale? Entonces, si nos metemos por aquí ya vamos directamente, digamos, al meollo. Entonces, ¿puedes hacer un poco de zoom? Sí, lo que pasa es que... Ahí, vale. Sí. Entonces, empiezo importando la librería, que básicamente se usan dos, que es la de RxSuite y la de RxCocoa. RxSuite es el... Las librerías que se encargan, digamos, de reactivar el lenguaje. Y RxCocoa es la reactivación de los elementos de UIKit. ¿Vale? Entonces, el primer elemento, digamos, interesante de Rx se llama la bolsa, el dispose bug, que básicamente es por donde fluyen los streams. O sea, aquí, digamos, en programación estructurada, básicamente lo que se hace es reservamos espacios de memoria donde vamos copiando unos espacios de memoria a otros espacios de memoria. La idea de la filosofía reactiva es que ya no existen espacios donde vamos a transmitir esa información de un sitio a otro, sino que hay una especie de streams de cosas mágicas donde la información fluye y luego habrán objetos donde se suscriben. De forma que, si el stream se modifica, en todos aquellos elementos donde está suscrito, se va a modificar. Con lo cual, no nos tenemos que preocupar de si algo ha cambiado o no ha cambiado, lo que tenemos que ir es directamente al stream a cambiarlo. Entonces, en este ejemplo que he preparado yo, estamos usando, digamos, streams del formulario. Y el primer ejemplito es coger el stream, digamos, que genera el text field y copiarlo a la etiqueta del AVE. ¿Vale? O sea, digamos, el primer ejemplo que quiero mostrar. Entonces, primero construimos la bolsa y ya directamente en el videoenload vamos a cargar el text field, que le añadimos en la nomenclatura RX y queremos el texto. Y el texto se usa un comando que es el bind to y vamos directamente a bindearlo al label RX text también. Y por último, se coge el dispose bug y se coge el bug. ¿Parece magia o no parece mágica? Si alguien no lo entiende, pero básicamente, digamos, es muy parecida a Angular, diciendo yo bindeo esto con bindeo esto. Y ya con estas tres líneas, el contenido del text field se va a copiar al contenido del label. ¿Vale? Venimos aquí y lo tenemos ahí. ¿Ok? Ese es el primer ejemplito que hay. Ahora, ¿qué ocurre? Digamos que se pueden bindear todos los atributos que estén reactivados. Entonces, el segundo ejemplo, lo que podemos hacer es, como este texto, lo que queremos es una especie de que nos diga más información, si el text field está vacío, que nos diga, por favor, introduzca el nombre. Y en caso contrario, que nos ponga el contenido del nombre. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es transformar el texto para que nos devuelva true o false si existe, o sea, si el texto es, si el count del texto, digamos, es mayor o, es igual a cero o mayor que cero, básicamente. O sea, si es vacío, no es vacío. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, se puede coger name is empty, una cosa así. Y entonces, para transformarlo, esto ya es un poquito, se usa un map, y cogemos algo así como $0.com mayor que cero. Entonces, esto nos va a devolver, bueno, no lo pone, creo, nos va a devolver un observable de un booleano. Y ahora, con ese observable, lo que queremos es transformarlo, digamos, o el contenido del text field o un mensaje propio. Entonces, cogemos $0 y si lo tengo por aquí, vale, es un poquito extraño, pero... Y ya directamente ya se lo va a comer. Aquí ya está detectando que el text field no pone nada, y debajo pone rellene todos los campos. Si escribimos cosas, escribirán las cosas, y si volvemos para atrás, vuelvo otra vez a poner eso. ¿Vale? Es decir, esto lo bueno que tiene es que conectamos, digamos, cada objeto a un valor determinado de forma que siempre se va a comportar en el mismo momento. Entonces, al principio, puede que no sea muy interesante hacerlo, puede decirlo así, pero más adelante, cuando la lógica es tremendamente grande, pues casi que nos ayuda bastante a modificar todo esto, ¿no? O sea, ahora se podrían hacer cosas del estilo... Imagínate, ahora tenemos aquí el nombre y el apellido, ¿no? Pues queremos, let, surname, is not empty, y hacemos algo muy parecido a esto. Y lo que queremos ahora es, queremos tanto el observable del nombre con el observable de los apellidos, mezclarlos, ¿no? Pues existen multitud de transformaciones posibles y una puede ser el combineLatest. Entonces, hacemos un combineLatest de nameIsEmpty, surnameIsEmpty. Esto lo que va a hacer es, cuando modifiquemos el textfield del nombre o del apellido, esto nos va a reaccionar, vamos a decir, ¿eh? Esto ha cambiado. Y ahora, cuando estamos aquí, lo que vamos a hacer es, queremos que la reacción se complemente, con lo cual, hacemos algo así, ¿vale? Que sean los dos verdaderos. Y, por último, hacemos una cosa, esto de aquí, lo tiramos aquí. Y aquí, ponemos self, surname, textfield, text. Es decir, ahora tenemos que escribir obligatoriamente, tanto en el nombre como en el apellido, para que el nombre completo nos aparezca. Si escribimos aquí, no pasa nada. Y si escribimos aquí, tampoco pasa nada. Pero, en el momento que escribimos aquí, aparecen los dos. ¿Vale? Esta es la idea. O sea, se pueden hacer transformaciones, filtros, cualquier cosa. Se puede hacer aquí. ¿Vale? Digamos, este es el primer ejercicio que os quería mostrar. El segundo ejercicio, Básicamente, vamos a jugar con el stepper, para que aquí nos aparezca, o cuatro juegos, o ocho juegos. ¿Vale? Esto es muy sencillo. O sea, no... No tiene mucho nivel, segmentación, control, rx, en este caso, es el value. Y hacemos algo así como... Si el map del valor es igual al primero, porque el value es o cero o uno, porque tenemos dos. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a devolver es un valor, ¿no? O sea, ponemos cuatro juegos, o ponemos ocho juegos. O sea, en este caso, es muy parecido a lo que hemos hecho antes, ¿no? Y aquí, volvemos a poner esto. Siempre se pone al final el disposeBand. Pero ahora el tema es... El tema es... Dime, tío. Hay que hacer el binding, ¿no? Ah, sí, verdad. Tienes razón. Sí, no. Lo que quería mostrar era que el... En el segmentation, el máximo... O sea, hay una propiedad que te determina el máximo de juegos disponibles. Digamos, aquí tenemos un selector que nos dice cuatro juegos, ocho juegos. Y aquí, ponemos... Cuando le das al más, que aparezca como máximo cuatro, como máximo ocho. Ese valor máximo no está reactivado. Entonces, aquí, lo que todavía he dicho, ¿no? Hacer el bind a nivel label rxtext. ¿Vale? Vale. Y ahora ya tenemos esto reactivado. Entonces, ahora, nivel segmentation control. Rx, otra vez, value. Ahora, hacemos el math. Y ahora ya no devolvemos un string. Tenemos que devolver un valor. Hacemos cuatro, ocho. Y hacemos el bind. Ah, el game stepper. Rx. Maximum. No aparece. ¿Vale? Y no aparece porque no está reactivado. Entonces, el ejercicio que quería aquí mostraros es cuando nosotros estamos usando componentes propios que resulta que no están reactivados. Entonces, ¿de qué forma podemos reactivarlos para nosotros usarlos? El... 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 El stepper, por ejemplo, la propiedad Maximum no la tiene reactivada. Entonces, ¿de qué forma se puede reactivar, no? Pues esto, entrando por aquí, al Rx, podemos ir al UI... O al stepper, UI stepper. Sí, sí. Aquí, al UI stepper, y podemos darnos cuenta de que reactivarlo es algo así como estas líneas. Un poquito así complicado, ¿vale? Pero si copiamos, digamos, el value y ponemos el Maximum, pues igual se lo come. ¿No? Una cosa así, ¿no? Vamos a copiar todo esto, pero donde ponga un value vamos a poner un Maximum. Entonces, igual puede que se reactive, ¿no? Pues esta es la idea, ¿no? ¡Qué pa! O sea, hacemos un extension de reactivar. Pues esta es la idea. Pues esta es la idea. Pues esta es la idea de reactivar. setValueIn 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 setValue y, por lo tanto, no pasará nada porque no veremos nada. Lo que tenemos que hacer, ahora lo veremos. Venimos aquí. Seleccionamos. Esto sí que funciona. Pero ahora, cuando le damos al más, el label no lo hemos reactivado. Nos falta reactivar. O sea, hemos bindeado el segmentate al juegos. Hemos bindeado también el segmentate al stepper, pero ahora nos queda el stepper hacia el label. Entonces, aquí ponemos gameStepperRxValue map Y aquí, una cosa rara porque el stepper es un double gameStepperRxText y ahora aquí, por lo mismo. Como máximo, hay cuatro. Y ahora si ponemos ocho, como máximo, hay ocho. ¿Ok? O sea, al final es jugar, digamos, con los observables, los que emiten y los que están suscritos. Y hay que jugar con ellos hasta que lo entiendas. Una recomendación por mi parte es dibujarlo. O sea, ir dibujando esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí. Porque al final, lo que suele pasar es que nos comemos pasos. Y dices, ostras, pues ¿qué pasaba por aquí? ¿qué pasaba por allá? Y ahora, por último, tenemos este valor y tenemos este valor de aquí, del TextField. Lo que queremos es que este botón se activó o no se active. O sea, bindear el resultado de los contenidos a que el botón de abajo esté activado o no esté activado. ¿Vale? Entonces, aquí hay que hacer un poquito de... Un poquito de... Sería... GameStepper observable... Hay que hacer lo mismo que antes. Un CombineLayTest. Del que el name is not empty. Que el surname tampoco es not empty. Y vamos a necesitar también que el GameStepper no sea empty. Entonces, que el Game de este no sea empty. Es algo así como... GameStepper is not empty. GameStepper. RxValium. Y lo que queremos que es... Que este valor tenga mayor que cero. Algo así. GameStepper is not empty. Y ahora esto... Lo que queremos es... Que sean los tres... Verdaderos. Pues vale. Pues estos tres... Esto. Que sean de esto. Y esto lo queremos bindear a dónde. Pues al... Al botón... Rx is enable. Y esto lo que hará es eso. Vale. Esto ya está desactivado. Había por ahí una extensión que lo que hacía era... El alfa bajarlo a la mitad. Y básicamente, si escribimos esto... De verdad, quedaré mal. Escribimos esto. De verdad, le ponemos un 1. Directamente esto se activa. ¿Vale? Esta es la idea. Ahora, ¿qué queremos hacer? Ya lo último... El último paso. Me salto el coordinador para que mi compañero... Plante cómo funcionan los coordinadores en delegados. Pero básicamente es... Al reservar... Lo que quiero es que se vea aquí. En una tabla. ¿Vale? Entonces... Lo primero que tengo que hacer... Es plantear... Está por aquí. ¿Qué objeto... ¿Qué objeto quiero guardar, digamos, en el... En el listado? Entonces aquí volvemos otra vez a hacer lo mismo. Import... RxSuite... Import RxCocoa... Planteamos por aquí... Relate... Aquí igual... Postbar... Lo mismo que antes, ¿no? Necesitamos una bolsa para que todo esto funcione. Y necesitamos otro tipo de datos. Y el tipo de datos para guardar... Algo que venga de otro sitio... Por ejemplo... Podría ser... Un Behavior Relay. De tipo... El objeto que se crea es de tipo Max. ¿Vale? Pero... Y esto... Inicialmente... Los Behavior Relay... Hay que definirlos... Con un valor inicial... Pues lo vamos a hacer muy sencillo... Que es... Valor vacío. ¿Ok? Entonces... Una vez tenemos ya... Este tipo... Ya podemos empezar a... Bindear... Con la tabla... Hay... Otro elemento interesante... Que es el Rx Data Source... Que te facilita... Digamos... Mostrar las tablas... Directamente... Entonces... Aquí... Vamos a mostrar ya... Directamente las tablas... Bindeando... Que es... Matches... Bind... Lo mismo... Tú... ¿A dónde? Pues a la tabla de esto... .rx... Con los Items... Con un Identity... Tier... Match... Table... View... Self... Con un tipo de celda... Que es especial... Se dice igual... TableView... Self... .self... Y aquí tenemos el Row... Tenemos el Element... Y tenemos el cel... Y ya... Aquí ponemos... Cel... Name... Label... Text... Igual... Element... .name... Y cel... .games... Label... .text... Vamos a poner... Así... Element... .names... ¿Vale? Esto de aquí... Es el... Cel... De toda la vida... ¿Vale? Y como esto es reactivo... Que sabe cuántos elementos hay... No hace falta poner el number of rows... Con lo cual... Con esto... Y ahora... Me está diciendo que es inaccesible... Porque lo habré puesto como private... La costumbre... ¿Vale? Y ahora... Me está diciendo que... Que falta... Dispose back... ¿Vale? Ya está... Con esto... Ya funciona... Lo que pasa es que... Falta una cosa... Que es poblarla... ¿Vale? O sea... Estas líneas de aquí... Sustituyen al delegado del data source... Que usamos nosotros en la table... Con esto... El... El data source sabe... Cuántos elementos tiene... El... El... Objeto... Matches... Y encima sabe cómo pintarlo... Porque le estoy diciendo cómo pintarlo... Ya está... No confundir tampoco con el delegate... El delegate es otra cosa... Eso es también típico... Decir... Ah... ¿Y el delegate cómo se reactiva? No... El delegate no se reactiva... Se reactiva al data source... ¿Vale? Y con esto se hace... Hay otra forma también... El data source se complica un poquito la vida... Es interesante el data source... Porque... Actúa también como una factoría... De forma que también le podríamos decir... Que... Ante el valor vacío... Píntame una celda que ponga... No tienes elementos... Se puede hacer... Es decir... Es leer la... La documentación y... Perfecto... Es decir... Si tiene elementos... Hazlo de esta forma... Si hay secciones... También se puede hacer... Pero tiene una estructura determinada... Pero es interesante por... Por eso... Porque a lo mejor dices... Si no hay elementos de ese estilo... Decir que no hay elementos de ese estilo... Si no hay elementos del otro estilo... Decir que no hay elementos de otro estilo... Y tú tienes aquí tus propias celdas para pintar... Tienes tus modelos por un lado... Y tienes las celdas de ese modelo por otro... O de muchas maneras... Esa es la forma sencilla... ¿Vale? Que es fácil... Bastante más sencillo... ¿No? ¿Y ahora qué queremos hacer? Queremos... Yo aquí me he inventado... Para no complicar la vida... Un protocolo... Que lo que hace es... Cuando terminamos... Cuando terminamos... O sea... Cuando apretamos al botón... Nos vamos... A... Aquí... A hacer algo... Y eso ya es lo último de... De esta charla... ¿No? Entonces... Lo que quiero... Es... Por un lado... Cuando estamos aquí... Que hemos finalizado todo... Lo que quiero es... Mmm... El botón... Lo reactivamos... Y tenemos... Un objeto que es el tap... ¿Vale? El tap es... El tap es... La acción del botón... Cada vez que... Que... Le damos al tap... Se ejecutará esto... Y ahora... Usamos... El típico de toda la vida... Esto es... Subscribe... On next... Y ponemos... ¿Vale? O sea... Básicamente... Esto es el... Antes de existir el bin... Se hacía todo por subscribe... Es la versión antigua... ¿Vale? Y aquí lo que queremos es... Por un lado... Construir un objeto match... G... Name... Self... Complete... Label... Text... Y los juegos... Int... Self... Game... Stepper... Punto... Value... ¿Vale? Como ya sabemos que... Estos valores... No van a ser vacíos... Pues... Podemos... Ponerlo así... Mi recomendación es... Protegerlo... Delegate... Deedfinished... Match... ¿Vale? Esto... Lo que hace es... Enviarlo por el delegado... Básicamente... ¿Vale? Y ahora nos vamos al... Al matches... Que es cuando vendrá aquí... Y ahora muy importante... Que eso suele pasar bastante... Cuando estemos usando... El reactive sweep... Ya no podemos poner matches igual... A otra cosa... O matches.appen... Tenemos que usar el valor de matches... Y lanzar un evento nuevo... Que eso es bastante típico... Ah... Pues pongo... Un observable... Me lo cargo... Y lo asigno a otro observable... No... No se puede... El observable siempre es uno... ¿Vale? Y en este caso... Lo que hacemos es... El matches... Es... A ver... Espera... Primero cogemos... Bar... Es... Matches.value... Que es el valor... Recuperamos el valor... Una vez tenemos el valor... Le añadimos esto... Images.asset.values... Es decir... Como el valor... No se puede modificar... Lo que hacemos es... Recuperar todos los valores... Una vez tenemos todos los valores... Lo agregamos... Y ya luego... Lo que hacemos es... Aceptarlo... Entonces... Emitirá... Un array... Con eso... ¿Vale? Vale... Pues ejecutamos... Ya... Solo queda una cosa... Muy sencillita... ¿Vale? Escribimos aquí cosas... Y ahora quedaré mal... Va... Pongo tres... Y aquí se han creado esto... ¿Vale? Ahora... Una cosita muy sencillita... Muy sencillita... Para darle un poquito... Para cerrar el círculo... Es... Imaginaos... Que aquí... Lo que voy a construir... Es... En el title... Del... Del... Del string... Que solo tiene que estar... Por aquí... Ahí... Vale... En el... Yo quiero... A ver... Construimos aquí... Un tipo nuevo... Que va a ser... Let... Matches... Comp... Igual... Lo mismo... Envejo a ver... Relay... De un entero... Con un valor... Por defecto cero... Lo vamos a poner así... Y ahora aquí... Lo que quiero es... Con el Match Scone... Voy a filtrar... Que esto sea mayor que cero... Lo quiero transformar... A un string... Que me gusta un poquito... Vale... Y... Será algo así... Como... Dollar... Tero... Eh... Matches... Seleccionados... Ok... Y aquí... Lo bindeo... A... El... Navigation... Item... Rx... Title... Disposeback... Esto significa... Que si el Match es cero... Vale mayor que cero... Se va a mostrar esto... ¿Verdad? Esto como... Como lo voy a usar... Me vengo para atrás... En el Segue... Vale... Y en el Segue... Lo que voy a hacer es... Pasarle el count... Al valor... Al valor posterior... ¿De qué forma? Pues así... Matches... Map... Count... O sea... Yo tengo Matches... Con Matches puedo hacer cualquier cosa... Entonces... ¿A mí qué me interesa? Filtrarlo... Digamos... Al count... Entonces lo transformo... Al valor count... Y ya esto... Lo bindeo... ¿A qué? Al ViewController... Matches... Com... Com... Y ya... Dis... Post... By... Back... Es decir... Estoy asociando... Un valor reactivo... De una tabla... Para mostrarlo... Y en otra... Entonces... Estoy asociando... ¿Qué se va a mostrar? Pues cuando yo... Escribo... Algo así... Si le doy aquí... ¿Aquí qué pasará? Un Matches seleccionado... O dos... O tres... O cuatro... ¿Vale? ¿Ok? ¡Ya pasa!